Hola Flan Poderoso, aquí os traigo las ofertas de Lidl de final de mes. Bueno, hay un par de cositas, lo demás es la compra normal. Lo primero que he comprado son estas hamburguesas de pollo, pavo y espinacas, que le gustan a Nuri. Ya sabéis que Nuri no es vegetariana del todo, que es flexitariana y a veces come estas cosas. Van 6 y valen 2,79. La otra cosa del catálogo sí que la voy a comer yo también. Son esas nadillas con galleta, que están muy buenas. Estas han costado 69 céntimos y es un pan de cuarro. Bueno, pues ya acabamos con el catálogo y vamos a lo siguiente. He comprado este falafel, que es un falafel estilo mediterráneo. Pone aquí que es vegano, bueno todos los falafels son veganos, vegetarianos. Pero mira, este puede comerlo los veganos también. Que es de productos congelados, que solo es freír y ya está. Que vale 1,49. Después de estos yogures naturales con azúcar moreno de caña. Sabéis que es el azúcar que tomo yo, que es el que me gusta, que es más natural. Y los yogures valen 99 céntimos. Hay un montón de yogures. Ahí, a ver, se lo pone... 8, 8 yogures. Está muy bien de precio. El café descafeinado para los papis. Los que toméis este café, podéis dormir por la noche, no ponen nerviosos. Es para gente que le gusta tomar el café, pero que pueda dormir. Este vale 1,19. Después he comprado el queso en porciones, los quesitos que llamamos aquí en España. Que son 24 porciones. Lleva a dos pisos de quesitos. Los quesitos valen 1,39. Después copos de avena. Esto es muy bueno para ir al baño. Lo puedes comer por la mañana, con un poco de leche, con zumo. O ponerlo también en ensaladas o cualquier tipo de platos. Tanto dulce como salada. Los copos de avena valen 79 céntimos. Después he encontrado el jamón dulce este con fécula de patatas. Que es mi momento flexi, ya lo sabéis. Que son 26 lonchas, 450 gramos. Que a veces lo como. Este vale 1,75. Después el zumo. El costarrita, que ya os lo he enseñado varias veces. Que vale 95, que es un zumo de 2 litros, que es de frutas variadas. Después aceite de girasol, que es el que usamos para freír. Que este vale 99 céntimos. Arroz redondo, que vale 79 céntimos. Y los huevos, los de medianos, de criadas en el suelo, a 1,29. Esto es una docena de huevos. Y ha costado todo 15,10. 15 euros con 10 céntimos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana con los favoritos del mes. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campanita.